Hola perfumados y perfumadas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a este su canal. Mi nombre es Robert para aquellos que no me conocen y si estás aquí por primera vez considera suscribirte ya que aquí en este canal hablamos de lo que más nos gusta, que son las fragancias y los perfumes. Y en el día de hoy quiero hacer un top de 6 perfumes que son adictivos. 6 perfumes que cuando te los colocas no puedes dejar de olerlo. 7 perfumes que son prácticamente una droga, una adicción, son muy muy adictivos. Si eres amante a los perfumes dulces es posible que estos perfumes te vuelvan a ti una persona adictos a ellos. Así que ten mucho cuidado con acercarte a estos perfumes porque son adictivos hasta más no poder. Sabemos que los niños cuando son bien pequeñitos son amantes a las cosas dulces. De igual manera eso lo pone a ellos imperativo, lo pone rápido como decimos aquí en Dominicana, lo pone a hacer cosas extraordinarias, lo pone rápido, rápido, rápido. De igual manera estas fragancias que estoy por presentarles ahora mismo son fragancias que tienen ese plus, tienen esas partes dulces, esas partes cremosas, esas partes adictivas, son olores muy atrayentes y muy 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 adictivos. Valga la redundancia. Vamos a hablar en el puesto número 6 de Lacoste Pour Homme. Esta fragancia de Lacoste Pour Homme que está viendo aquí es una fragancia muy adictivo. Y déjame decirte que lo coloqué de lo que menos adictivos son a lo que son más adictivos. Así que mira el video completo para que te enteres cuál es la fragancia más adictiva de la fragancia que huele fenomenal, de una fragancia que quieres ponértela todos los días. Quédate hasta el final y suscríbete. Y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Esta fragancia de Lacoste Pour Homme es la que menos adictiva es de todas y aún así es adictiva. Una fragancia que tiene unos acordes frutales, unos acordes cítricos, tienes unas notas de ron, va a tener una base cremosa de vainilla, sándalo, va a tener un toquecito de almizcle. Va a ser una fragancia muy, muy equilibrada, ideal para jóvenes de 17 años en adelante. Muy, muy bien van a ir esos jóvenes. Una fragancia que yo la siento con una vibra juvenil totalmente. Esta fragancia tiene un olor muy rico y muy adictivo. Cuando yo me huelo esta fragancia, quiero inmediatamente mantenerme el brazo oliéndolo. Mantengo oliéndola, olfateándola y es adictiva como no te puedes imaginar. Y eso, que es la fragancia menos adictiva de la que viene a continuación. Así que sigan viendo el top. En el puesto número 5 tenemos Cross 01, mi fragancia. Señores, esta fragancia es sumamente adictiva. Esta fragancia con unos acordes cítricos, afrutados, tiene unos acordes limpios, unos acordes dulces. Es sumamente adictiva. Esta fragancia predomina mucho en ella lo que es el mango, ligado a un toque de praliné, cardamomo. Como esta fragancia en ese apartado de frutas, cítrico, porque tiene un toquecito de limón en la salida para que se sienta ese cítrico. Y después entra lo que es el mango. Esta fragancia en ese momento, entonces, evoca esa parte frutal. Pero entonces un frutal dulce, sin llegar a ser empalagosa. Entonces, se vuelve adictiva. Más de esta fragancia, no estoy mostrando el frasco de 100 mililitros, porque ya se ha agotado el de 100 mililitros. Entonces tengo un pedido hecho, que viene desde China los frascos, y aún no he llegado. Pero sí tenemos la presentación de una onza, que es esta, y la presentación de dos onzas, que son 60 mililitros. Esta fragancia, más del centenar de personas que lo han comprado, casi el 99% de ellos han dicho que son adictos a esa fragancia. Incluso, yo tengo personas que ya, de los clientes que han comprado la fragancia Cross 01, que me han enviado fotos, que la compraron hace un mes, y la fragancia ya está por mitad. Es sumamente adictiva. Y yo sé que, en los comentarios van a aparecer muchos de los que la han comprado, y van a dejar su opinión aquí, sobre el Cross 01. Y déjame decirte, que para el 30 de este mes, del 30 en adelante, de este mes de julio, ya va a haber fragancia disponible del Cross 01, allá en los Estados Unidos. Así que, atentos, que vamos a llevar Cross 01 a los Estados Unidos. Mayormente van a ser de 30 y 60, algunas excepciones de 100 mililitros. Esta fragancia es brutal. Señores, he comprobado que sí, porque en masa hemos hecho esa encuesta, con lo que han consumido esta fragancia. Y la media del tiempo que le da es de 7 a 9 horas. Estoy sorprendidísimo, porque al principio, yo pensaba que en mí solamente duraba unas 7 horas, pero estoy viendo que el rendimiento es mayor de lo que yo mismo pensé. Señores, en el puesto número 4, otra fragancia muy, muy adictiva, que es Tabacco Collection Read What Addictive. Incluso, el nombre casi lo dice. Read What Addictive Tabacco Collection de la Casa Zara. Esta fragancia es muy, muy adictiva. Muy, muy adictiva. A mí me encanta de la Casa de Zara estos frascos. Estos frascos tienen un atomizador genial, brutal. Atomizan muy, muy homogéneamente, atomizan muy bien y me encantan. Un atomizador que se le puede dar un 9 de 10. Esta fragancia con unos toques avainillados, tiene coco cremosa, tabaco. Pero el tabaco es un tabaco un poco sintético, que se va a sentir un poco sintético. Pero a pesar de todo eso, tiene un tabaco como dulce, tiene ese coco, tiene vainilla. Entonces, esta fragancia se siente bien cremosa, se siente bien dulce. Y por eso esta fragancia es muy, muy adictiva. Una fragancia que cuando te la colocas, te quieres tú mismo estar oliendo todo el tiempo. Lo único que tiene un performance medio, tiene una longevidad de unas 5 horas forzada ahí. Así que, Zara, con la Tabaco Collection Read What Addicted, es una fragancia muy, muy adictiva. Bueno, en el puesto número 3, tenemos esta fragancia, señores, que está aquí, que es Mercedes-Benz Club Black. Esta fragancia, si esta es sumamente adictiva, señores, esta fragancia es doblemente adictiva. Esta fragancia, de Mercedes-Benz, wow, mira que atomizador más espectacular. Muy, muy bien, mira como atomiza, brutal. Esta fragancia tiene un leve parentesco a esta. Esta se parece un poco a esta. Lo único que esta es un poco, un poco más caramelosa, un poco más cremosa. Esta huele más a coco que esta. Aquí no se siente tanto el coco, sino la parte dulce, esa parte como del tabaco. Se perciben casi idéntica. Pero la similitud entre una y la otra es de un 60% más o menos. No se parecen tantísimos, pero sí en el aire cualquier persona se puede confundir. Que no tenga la nariz muy acostumbrada a oler este tipo de aroma. Esta fragancia de Mercedes-Benz Club Black es una fragancia que dura muchísimo. Ella no tiene un rendimiento en lo que es la proyección, muy bueno. Pero en la durabilidad es una fragancia que dura alrededor de unas 9-10 horas muy fácilmente. Muy pegada a la piel. Solamente va a proyectar las primeras dos horas como a un metro. Luego se recoge mucho. Pero aún así es una fragancia que para intimar, una fragancia que es para estar bien cerca de una persona. Cuando esa persona entra a tu espacio personal, como que te da un abrazo si es tu novia o tu esposa. Déjame decirte que no se va a salir de tu aura. No se va a salir de esa burbuja unipersonal que tú te encuentras. Ya que esta fragancia la va a atrapar porque es una fragancia que es muy adictiva. Es una droga para las personas que están a su alrededor. Y cuando se pega de ti, no se vuelve a despegar más nunca más. Hasta que pasa ese aroma, ese olor tan maravilloso que tiene esta fragancia. Estaré llevando una reseña muy pronto de ella en el canal. Al igual que unas más que voy a presentar aquí. La que viene a continuación. Si esta es sumamente adictiva, prepárate para el puesto número 2 y el puesto número 1. Señores, en el puesto número 2. Una que estoy estrenando, que le estoy dando un uso casi diario para poder hacerle la reseña luego. Hablamos nada más y nada menos de la casa de Sara. Sara Night Porron 3. Señores, esto es nuevo aquí en el canal. Tengo la 2 y la 3 que la compré en un set hace unos cuantos días. También le envié un set a Antonio, que también quería un set. Le enviamos uno. Señores, esta fragancia de Sara es adictiva hasta más no poder. Señores, déjame mostrarte el atomizador donde yo no tengo puesto. Me gusta ese atomizador de Sara. Me encanta. Esta fragancia. ¡Wow! ¡Qué olor, Dios! Maravilloso, maravilloso. Esta fragancia, dicen por ahí que se parece a una fragancia de YS. que se llama Le Hommes, la que es Parfum Intense. Voy a dejar la foto por aquí para que puedas ver. Supuestamente se parece a esta. Yo no la tengo, no puedo corroborar eso. Pero esta fragancia se siente muy, muy, muy dulce. Un dulce ¡Wow! La suerte que este dulce caramelado, este dulce que tiene, es un poco alivianado con ese toque de bergamota cítrico. Tiene un toquecito de lavanda. Tiene ámbar. Tiene vainilla. Yo sé que tiene un poco más de notas que no dicen que tiene ni en la caja de Sara ni en las páginas donde muestran lo que son las notas de esta fragancia. Yo le percibo un leve toque de abatonca. Esa vainilla está muy predominante porque está bien dulce. Bien, es posible que tenga un poco de sándalo, un poco cremosa. Pero un sándalo que se siente un poco sintético. Sí, un poco sintético. Pero la vainilla es la nota que marca esta fragancia ligado a la salida de la bergamota y la lavanda. Señores, esta fragancia de Sara, de la número 3, la Porron número 3, es muy, muy adictiva. Así que tengas mucha cuenta con ella porque es posible que te quieras comer tú mismo donde tú te pusiste esta fragancia Sara Porron 3. Y llegamos al puesto número 1, la fragancia más adictiva del top. Una fragancia que tiene una historia bellísima detrás. Voy a tratar de contarle un poco de esa historia maravillosa que tiene esta fragancia. Hablamos de ex ídolo Loven Eye Cream. Esta fragancia es gourmand totalmente. Estas que están aquí, algunas son gourmand, algunas no. Pero esta fragancia es lo adictivo, yo no sé ni cómo explicarle lo adictivo que es. Es una fragancia nicho, calidad nicho, bien costosa. Porque en realidad solamente son 30 mililitros que trae esta botellita. Y esta fragancia, quiero que sepas que tiene una historia bellísima. La historia de esta fragancia es la siguiente. Se trata de una pareja que el esposo o el novio, en ese caso, fue detenido, estaba preso. Entonces, cuando la novia, en ese caso, fue... No me acuerdo los nombres exactamente de ellos. Es una historia, no sé si es de la vida real o es solamente una historia literaria. Entonces, ellos, ella mayormente, se compuso con él y llevó un pastel. Llevó un pastel, que el pastel dentro llevaba una navaja, una cegueta, como le dicen aquí en República Dominicana, que es una hoja con sierra, para cortar los barrotes de la cárcel. A él le llevaron este pastel, pero dentro iba esa alma, esa herramienta, y luego él se escapó. Se escapó de la cárcel y eso. Incluso la cuestión fue que al final yo creo que le terminaron perdonando la condena a él por la prueba de amor tan grande que hicieron, por esa demostración de amor que hubo. Entonces, esta fragancia evoca esa situación, supuestamente, en los creadores. De ese pastel, de esas notas dulces, de esos componentes que usa ese pastel. Tal vez era un pastel que tenía frutas, tal vez era un pastel que tenía cojo. Ese pastel tal vez tenía lo que más se menciona aquí, que es una vainilla. Se menciona que tiene azúcar. Esta fragancia está compuesta de azúcar, tiene cacao, tiene una nota de naranja un poco cítrica, pero es una naranja como amarga, pero entonces no se siente lo amargo. Es como un amargo dulce, rarísimo, es algo raro. Es como si usaran la cáscara de la naranja, que le de ese toque como amargoso, pero a la vez dulce, del azúcar y el cacao con el chocolate. Esta fragancia huele muy, muy adictiva. Me enredé un poco hablando de esta historia, porque no la conozco completa, pero sí la voy a estudiar a profundidad luego para traerles historia, que es muy, muy bonita. Esta fragancia no me la quiero aplicar, porque estoy grabando de noche y me voy a acostar con una nota muy pesada encima, un aroma muy pesado. Yo creo que no conviene para dormir. Señores, ex ídolo Loven Eye Cream fue la fragancia, dice aquí amor y crimen en español. Esta fragancia es amor y crimen, esto es adictivo, adictivo, adictivo. Una fragancia muy, muy adictiva. Así que ojo con ella, no puedes atomizar de mucho, porque realmente cuando te pones este tipo de fragancia, las demás personas casi quieren comerte. Tú pareces un bicochito andante. Y si en el trabajo te pones algo así, es posible que caigas en adulterio. Cuidado con eso, mis hijos, que es peligroso. Bueno, hasta aquí el top de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te puedas suscribir y darle like a este video, compartirlo y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos cada vez que los subimos. Así que atento a todo esto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye, bye. Bye.